Capítulo 4 Las arterias de Nueva York El viejo ascensor de servicio retumbaba al bajar por los intestinos del hotel de Jack Lupino. Si recuerdo de esos, a ver... ¡Qué bonito quedó eso! Bueno, entonces, a ver, vamos, ¿qué había por allá? No, nada, por ahí menos, tampoco. Noticia, ¿qué dice? Aviso. ¿Qué hay por aquí? Aviso de tormenta invernal en toda la zona de los tres estados. Continúa la lluvia helada y las fuertes nevadas. Muchas carreteras se encuentran ya cerradas y se le ha aconsejado a la gente que permanezca a cubierto. La ventisca ha causado estragos en Nueva York desde hace tres días y no hay un final a la vista. En el caso Valkyrie había estado nevando desde el principio y la previsión era que había mucha más de donde había venido. La ciudad incomunicada por la nieve estaba de mi parte, así habría menos transeúntes inocentes que quedasen atrapados en el fuego cruzado. Consejos de salud, todos los empleados deben lavarse la mano antes de dejar el baño. Qué bonitos, murieron abrazados. A veces me da pena matar a las parejas. Pero ese también debe haber muerto. Qué malo hombre. Ah, bueno. Cerrado. Qué onda con eso. Ah, ese todavía tiene... Cerrado. Tómese. ¿Alguien más por allá? Prueba número uno. Un periódico. Cerrado. Municiones. Un hombre muerto atado a una silla yace en el suelo de la sala de calderas. El capitán Béisbol Bat Boy tiene un récord insuperable en combates a muerte con superhéroes. Pero un pack de seis cervezas me vence siempre. El arma del crimen era un bate de béisbol que ahora yacía en un charco de sangre seca, junto a un periódico abierto por una tira cómica del capitán Béisbol Bat Boy. Béisbol Bat Boy. Béisbol Bat Boy. Un periódico abierto. 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 Cuidado con las pistolas, confíame en mí, no cabezas en la muerte, ¿no? Caballeros, no vamos a hacer de goles. Verde por verde, lágrimas de ángeles de ojos verdes. Amén. Eso sería interesante. Ok, eso no era lo que esperaba. Hace toda una vida esto le ha sido como un arresto del arco de ojos. Debo admitir que no salió como esperaba, pero no salió tan mal tampoco. Principalmente porque no se me activó el tiempo, ¿vale? En su momento. Bueno, ya estuvo. Entonces, a ver, ¿qué más hay? Tenía los analgésicos que hay aquí. Era dinero sucio. Pero dinero al fin y al cabo. Los cilindros transparentes tenían un brillo verde, llenos de valkyr. Ya estuvo esto, así que... Vámonos. Una llave en la mesa. Dos asesinos locos dispuestos a matarse el uno al otro. Entran en una habitación y estoy pensando, ahora van a hacerlo. Pero no, se sientan frente a la tele y se ponen a resolver sus diferencias con un videojuego de lucha de Kung Fu. Te lo digo, Candy. Ese es un clásico momento en el Max Pay. Oh, Rico, eres tan malo. Lo soy, ¿verdad? Rico Muerte, gran bastardo. ¿Quién demonios? Ese es el poli. Muerte intentó agarrar su pistola. No me gusta como luce eso. Bueno, el mino ya estuvo. Ahora solamente queda la de atrás. Eso es igual a de género, amiga. Algo más por acá. Nada. La chéve. ¿Cómo que no? Ah, ¿ya ves que sí? Qué genial. Hasta que por fin cayó. Ingram. Algo por acá. La antigua centralita telefónica aún funcionaba. Genial. Había una vieja centralita en la parte trasera de la recepción, del tipo que hacía el intervenir un teléfono a un juego de niños. No era difícil imaginarse un chulo sudoroso con auriculares escuchando a sus furcias hablar de modo grosero y fingir orgasmos por la red de party lines, las arterias de Nueva York. Ahora mismo, había un juego diferente de quejidos y gruñidos. Jefe, Goñiti, es Max Payne. Vino y empezó a liquidarnos. Mató a... ¿Te estás riendo de mí? Solo es un policía viejoso. Será mejor que me estés tomando el pelo. Un policía viejoso. ¿Cuál es el jodido problema, eh? Responde. Ya corría el rumor. Un virus mortal liberado en el sistema circulatorio de la ciudad. Algo malo se aproxima. Algo parecido a Max Payne. Una vez por aquí. Ah, ya esto. Ah, ¿qué hay por acá? Club. Club. Ah, ya lo echaron a perder. Ah, ya lo echaron a perder. Nada más por acá, creo. Creo que no debí haber hecho eso. Ah. Oh, oh. Bueno, ese estuvo cerca. Ahora sí regresemos. Genial. A ver que más tenemos por acá. No, nada, tampoco nada. Entonces vamos. Cerrado. Ah, ya. No, nada, no.